con la loca presenta. Aquí tengo al secretario de movilidad, le agradezco muchísimo a André Layu, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México que nos atienda. ¿Cómo está secretario? Qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. A ver, línea uno inaugurada el cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve. Pues entonces, yo creo que la cirugía más importante, ¿Verdad? La cirugía mayor que ha tenido la línea uno en lo que va de de su funcionamiento, que es más de medio siglo, secretario. Sí, así es. Lleva cincuenta y tres años en operación la línea uno, y por eso es tan importante hacer realmente una renovación de todos sus sistemas. Por renovación, queremos decir que se van a cambiar las vías, se van a cambiar todos los sistemas de control, se va a cambiar el el suministro eléctrico, y se van a cambiar también los trenes. Es decir, vamos a tener la nueva línea uno, que va a operar el de forma mucho más confiable, más segura, y también con mayor capacidad para mover más usuarios. Claro, pues en estos momentos ya escuchamos el reporte de nuestros compañeros en diferentes puntos del trayecto de la línea uno, y claro, pues uno de los temas, ¿No? El transporte alterno, los operativos, hoy creo que pues es el día, quizá uno de los más complicados por ser el arranque de semana, o digamos el primer día hábil, en donde ya está en forma la fase uno del proyecto de remodelación de la línea uno del metro, secretario. Entonces, ¿Es suficiente lo que usted considera? ¿Es suficiente lo que se tiene en estos momentos, o todavía esto se puede, se puede hacer un poco más flexible y brindar mejor servicio de transporte alterno para las personas y usuarios de la línea uno? Nuestro compromiso es estar mejorando el servicio y estarlo revisando constantemente para que las personas usan las menores afectaciones. Hasta el momento, el día de hoy, hemos tenido un servicio ordenado y sin incidentes. Hemos hecho algunos ajustes operativos cuando tenemos algunas colas más largas en ciertas, en ciertos puntos, pero tenemos suficientes unidades para atender la demanda. Son trescientas unidades de RTP que están dando el servicio. Tenemos unidades de Metrobús que incrementó el servicio que sale de Pantitlán hacia la Alameda Central, casi duplicó su flota. El servicio de Trolebuses que sale de Pantitlán hacia Chapultefec, duplicó su flota. E incorporamos unidades del Mexibus que está yendo en un servicio de Valdera a Pantitlán en el eje uno norte. De hecho, a la mayoría de los usuarios, a quienes consideren que esa es una alternativa, probablemente ese es el camino más rápido, por eje uno norte, donde tenemos varios servicios también operando. Ahora, todo esto, pues, son estas doce estaciones desde Pantitlán hasta Salto del Agua. Entiendo que pues sí que son ocho meses, ¿verdad, secretario? Son ocho meses en donde estaremos operando con los servicios de apoyo de Pantitlán a Salto del Agua, a Valdera, porque la primera operación, la primera estación operando de la línea uno del metro es Valdera, entre Valderas y Observatoria, se mantiene el servicio normal. En marzo, cuando se acaben las obras entre Pantitlán y Valdera, empezará a operar los nuevos trenes, las nuevas vías y los nuevos sistemas entre Pantitlán y Valdera y se dará un servicio de apoyo por seis meses de Valderas y Observatoria. Con la loca, con la loca, pegamento de locura, cómpralo hoy mismo. Exactamente, hasta que se termine el proyecto, pues estamos hablando ya del próximo año, del próximo año dos mil veintitrés. Ahora, el tema del escalonamiento, ¿no? En los horarios de entrada y de salida, por ahí algún otro de los secretarios del gobierno de la Ciudad de México, el secretario de gobierno me parece, pues estaba ahí pidiendo esta flexibilidad. Yo creo que puede ser, ¿no? Dependiendo, pues una buena alternativa, una buena opción, secretario. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, por supuesto, es una consideración que creemos que en este momento pueden hacer empleadores, pues claro que hay una afectación en los tiempos de recorrido para las personas. Tenemos suficientes unidades, pero las personas tienen que calcular que su recorrido se puede incrementar entre quince y treinta minutos al recorrido que normalmente hacían en estos tramos. Ahora, pues hay una buena expectativa, yo creo, ¿no? Respecto a qué, en qué se va a convertir, secretario, la línea uno del metro de la Ciudad de México. Tendremos en operación la línea, digamos, así como en mil novecientos sesenta y nueve, empezó a operar la línea más moderna de esa época. Cuando terminemos los trabajos, el año que entra en la nueva línea uno del metro, tendremos la línea más moderna de esta época y con la mejor calidad de sistemas y trenes. Eso quiere decir que tendrás recorridos más rápidos que un tren pase cada noventa segundos en las estaciones e incrementar en treinta por ciento la capacidad de toda la línea. Claro, y los trenes también tendrán características, lógicamente, pues, de esta modernidad de la que estamos hablando, ¿no? Sí, son veintinueve trenes nuevos con un sistema de control nuevo también. Secretario, algo que le quiera usted decir a los habitantes de la Ciudad de México en este primer día hábil en que está puesta en marcha la remodelación de la fase uno de la línea del metro. Sí, que consideren lo primero, que tenemos varias opciones y que si necesitan ir a Pantitlán y de Pantitlán hacia el centro de la ciudad, pueden usar el servicio de RTP, pero también pueden usar la línea nueve del metro o la línea cinco del metro. De hecho, tenemos capacidad para mover más gente todavía de la que estamos moviendo hoy en la línea cinco del metro, que te permite llegar a los destinos principales de la línea uno. También tenemos un servicio a autobuses en el eje uno norte. Ese es el trayecto más rápido entre el centro de la ciudad y Pantitlán. Es un recorrido que toma alrededor de treinta minutos en una línea recta. Pues le aprecio mucho esta oportunidad, qué bueno que platicamos y desde luego, sé que es información que tendrá que irse actualizando, ¿no? Conforme se vaya avanzando los trabajos en esta primera fase de la remodelación de la línea uno del metro de la Ciudad de México. Gracias, secretario, por atendernos. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias, que esté usted muy bien. Es Andrés Lallú, quien es el secretario de movilidad. Cola Loca presentó ¡Gracias!